Y hace tiempo que quiero decirlo, pero nunca encontré el momento Por eso te llamo amigo mío, ayúdame a detener el miedo Miedo de que no quieras quererme, que no me veas como el hombre de su vida Porque estos días te llevo en mi mente, porque mi mente me pide que seas mía Dile que yo la quiero, que me vuelvo loco, si no la tengo, como decirle Si no me atrevo, siento a mi droga, ella es mi venero Dile que tú que la conoces, que no cojo sueño ni de día ni de noche Que quiero tener a mi tonta hombre, cualquier cosa bonita que recuerde su nombre Dile Hoy la has visto y me he decidido, y explica de todo lo que yo siento Que quiero ser más que un amigo, me muero si no tengo sus besos Y ahora que te tengo cara a cara, me dijiste que tú sientes lo mismo Dile que yo la quiero, que no la tengo, como decirle, si no me atrevo, si ella es mi droga, ella es mi venero Dile que tú que la conoces, que no cojo sueño ni de día ni de noche Que quiero tener a mi tonta hombre, cualquier cosa bonita que recuerde su nombre Dile Pero con vuestra familia